Fue una reunión, creo, muy productiva, que vamos a repetir más seguido, pero fundamentalmente después también conformar mesas muy sectoriales, porque hay problemas, por ejemplo, el sector de la siderurgia planteaba claramente que había un reintegro para un caño doblado y había un reintegro igual para la construcción de una caldera, que tiene mucho mayor valor agregado que un caño. Y también de los precios de los sectores monopólicos que le imponen precios. En fin, todos los problemas que tiene toda la actividad, pero en realidad todos reconocieron que los números de la economía, el crecimiento de la actividad, el crecimiento de la construcción, los trabajadores con su poder adquisitivo y fundamentalmente la defensa del trabajo y la contextualización de esta Argentina en un mundo complicado, porque, a ver, no estamos viviendo prácticamente en un mundo sin conflictividad. Y la verdad que cuando uno repasa los números de economía, de las empresas, de las actividades, comparándolas con el mundo, bueno, no es que estemos en el paraíso ni en el mejor de los mundos, pero estamos realmente en una situación sustancialmente diferente a la que está el resto del mundo. Sí, porque se conversó, lo único que les pedí es que dijeran realmente lo que pensaban y yo también dije lo que pienso. Bueno, ustedes ya saben que yo siempre digo lo que pienso. Ese es uno de mis principales problemas. Pero la verdad que hubo un intercambio muy sincero, muy puntual, y muchas veces vemos que en realidad las cosas aparecen agrandadas mediáticamente y poco tienen que ver con la realidad. Esto lo plantearon desde los sindicatos fundamentalmente y lo planteó también el sector de la pequeña y mediana empresa, de la CGE, también de las otras agrupaciones, también está el sector agropecuario, como por ejemplo lo planteó el dirigente Peretti de Morteros. Ustedes saben que Morteros es una importante cuenca lechera. Bueno, creo que lo más importante fue que fue una charla en donde todos pudieron expresarse, hablar, decir lo que pensamos, y nosotros exhibir los números, le mostré los números de lo que son las importaciones. Y también le dije que curiosamente había una duplicación, o sea, vos tenés un promedio en toda la economía de permisos de importación que eran del orden de los 5.000. Y de repente se duplicaron a 11.000. Todos aceptaron que en realidad había una suerte de sobrestock o de estocamiento de insumos y lo que tenemos que diferenciar realmente son los insumos imprescindibles para las líneas de producción y en realidad no hay ninguna fábrica parada porque los primeros que vendrían a hacernos lío si hay una fábrica parada por falta de insumos, ¿quiénes son? Los trabajadores porque los quedarían suspendidos, no tendrían turnos y demás. Y bueno, yo creo que hubo un intercambio muy bueno, pero no solamente entre el gobierno y los empresarios, sino lo que nosotros queremos, que interactúen entre los sectores económicos, porque acá los dos grandes actores económicos privados son los trabajadores, representados por sus dirigentes sindicales, y los empresarios. Estuvieron los empresarios de las finanzas, de la industria, estuvieron los empresarios del comercio, los de la construcción, los de distintas y pequeñas y medianas empresas. Hubo realmente, sinceramente si uno veía a todos los dirigentes que estaban sentados, estuvieron también los bancos extranjeros, los bancos nacionales, los bancos públicos. Creo que había una representación, como pocas veces se vio, y realmente una charla muy productiva. La verdad que lo importante es tener trabajo efectivo y que nos traigan efectivamente cuáles son los problemas, porque puede haber algún problema. Yo les comenté el caso de una empresa, que yo me había enterado por otro empresario, que importaba bienes suntuarios, se había comprometido, por una cuestión de administración de comercio, a exportar por la misma cantidad y no había cumplimentado. Con lo cual, también podemos tener errores en esto, pero no en el sentido de que no haya importación de determinadas cosas para líneas de producción. Y si las hay, puntualmente vamos a hacer una mesa un poquito más amplia, en la cual también charlamos sobre el tema, y lo que es importante es no diferenciar al Estado, hoy estamos como en el 82% móvil. El tema es cómo se paga. Lo vamos a abordar oportunamente con la misma responsabilidad que les dije el día de las elecciones y con la que venimos haciendo hace 10 años. Díganme si en estos 10 años alguna vez le prometimos que iba a haber asignación universal por hijo. Díganme si en estos 10 años le prometimos que iba a haber 16 vacunas. Díganme si le prometíamos que íbamos a hacer 9 universidades. Nosotros no prometemos las cosas y no las hacemos por ley, porque gestionar el Estado no se gestiona por ley, se gestiona todos los días.